Los procesos de solicitud de refugio en Canadá están experimentando retrasos y estos pueden tomar más de un año en resolverse, por varias razones. En primer lugar, el aumento en el número de solicitudes ha generado una mayor carga de trabajo para las autoridades encargadas de procesar los casos. Esto puede crear un cuello de botella en el sistema y retrasar los tiempos de respuesta. Además, los procesos de solicitud de refugio implican una evaluación minuciosa de cada caso de forma individual. Las autoridades deben examinar cuidadosamente las pruebas presentadas por los solicitantes y determinar si cumplen con los requisitos para obtener el estatus de refugiado. Este proceso puede llevar tiempo, especialmente cuando se consideran los detalles y circunstancias únicas de cada caso. Otro factor que contribuye a los retrasos es la necesidad de realizar verificaciones exhaustivas de antecedentes y seguridad. Canadá se preocupa por mantener la seguridad de su país y, por lo tanto, lleva a cabo rigurosas revisiones para garantizar que los solicitantes de refugio no representen una amenaza. Además, los recursos limitados y la falta de personal pueden afectar la velocidad con la que se procesan las solicitudes. La contratación y capacitación de personal adicional lleva tiempo y esfuerzo. En resumen, los procesos de solicitud de refugio en Canadá se están tardando más de un año en resolverse debido al aumento de las solicitudes, la evaluación minuciosa de cada caso, las verificaciones exhaustivas de antecedentes y seguridad, así como la falta de recursos y personal. Estos factores combinados contribuyen a los retrasos en el sistema de refugio en Canadá. Gracias. Gracias.